¡Dame, Ceti, bájame! ¿Te podés bajar? ¿Por qué no te relajás si me das un beso? ¿Acá? No, no, porque... ¿Puedés bajarme? Yo te voy a dar un beso acá. Está todo bien con tu chava el punche, pero... Nos puede ver a línea y hay mucha gente y... Mirá, ¿eh? ¿Por qué no te haces amigo, hippie, eh? Chicos, ¿quieren? Lo que sientes es todo lo que importa. Porque todo lo que importa está hecho de lo que sientes. Ese es el resumen perfecto del Flower Power. ¿Qué haces acá? ¿Yo? ¿Qué hago acá? Sí, ¿y vos? ¿Ustedes qué hacen acá? No, 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 no. Ustedes es problema de ustedes. ¿Qué haces acá con Pedro? Eh, ¿con Pedro? ¿Pedro? No sé, Pedro no sé qué hace. A mí me mandó paz porque me dijo... ¿Sabes que están flojos los cueritos de las cabañas? ¿Por qué no los vas a chequear? Entonces fui y nada, vine para eso, para el mantenimiento. Claro, sí. A ver, ¿vos a qué viniste? ¿Yo? ¿A qué...? ¿Vos? Me... me mandó Camilo. Sí. Sí, sí, Camilo. A arreglar el cuarito también. Sí, qué casualidad, ¿no? Lo único, es como medio raro. Sí, muy raro, rarísimo. Lo mismo pensé cuando lo encontré a Tiago en la puerta, ¿no? A mí Hope me mandó lo mismo. Hope. ¿Te mandó? Sí, Hope. Eso sí, que es raro, rarísimo. No, ¿sabes qué más raro es qué hace Pedro acá y ahora? ¿Pedro? No sé... ¿Qué? ¿Es verdad? Ay, Pedro, ¿qué haces acá y ahora? ¿Vos no estabas con cielo abierto? No, ¿sabes lo que pasó? No, Pedro, ¿sabes lo que pasí? Yo me lo cruzo y él estaba guitareando en un sillón. Y dije, Pedro, me dijo Omar. Y nada, y nos encontramos. Fue así. ¿Qué... qué tiene? Sí, eso. Vení para acá. Vení para acá. ¿Cómo vas a parecer así, Pedro? Gracias por llamarme. No sé si tu hermana. Un mensajito, un mini llamadito. Casi me matás. ¿Sí? Sí. Yo te veo más viva que nunca, ¿eh? Sí. Qué... Sí. Sí. Sí.